Laiosh, así le dicen sus amigos, a Reg y Gen, que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy, muy bien, me siento muy bien, por suerte, físicamente, y tengo un apoyo enorme de todas las personas que me están apoyando con lindas palabras y buenas energías. Qué lindo, bueno, eso es fundamental. Lo presentamos, él es Luis, nacido en Japón, pero radicado en Argentina, está luchando ahora contra una leucemia y un tratamiento muy, pero muy costoso. Y es por eso que está pidiendo colaboración de todos a través de las redes sociales, pero también vendiendo su criptoarte. ¿Qué es el criptoarte, Luis? Hola, Laiosh, no sé cómo te decimos. Como quieran, dígame Luis, así es, va a ser más corto. Perfecto. Sí, básicamente el criptoarte es arte digital que se vende en lo que se llama el blockchain. Que es la misma tecnología que se usa para lo que es criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Ajá, perfecto. Mirá, estamos viendo tus obras en pantalla. Esas son algunas de las obras que vendo. Me encanta, perfecto. Y todo esto para pagar ese tratamiento, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿el tratamiento? ¿Cuánto cuesta? Sí, ¿cuánto dinero necesitas? El tratamiento cuesta 500 mil dólares y a veces puede costar aún más que eso. Depende mucho de los costos del hospital. Claro. Fuera del tratamiento. Claro, mira, Luis, contábamos al principio del programa una historia, no sé si la conoces, la historia de Ema, que a través de un influencer, Santi Manatea, pudo conseguir la plata. ¿Cómo pensás que son los argentinos o las personas a la hora de ayudar? ¿Has visto que a raíz de que ha salido en las redes o en los medios de comunicación, las personas te han podido ayudar a que puedas llegar a juntar la plata que necesitas? Sí, sí, sí. Yo creo que lo bueno de los argentinos y las ganas de ayudar está subestimado en este país. Yo creo que las personas no se dan cuenta de cuánto amor hay en la población entera de Argentina. Y yo, cuando ese video que hice se puso viral, o sea, se me apagó el celular por notificaciones. Wow, yo sin batería. Menos de una hora mientras dormía. De todas las personas que me querían mandar fuerzas y lindas palabras y después donaciones. Es impresionante. Claro, porque estamos hablando de un número costosísimo, 500 mil dólares. Un dinero sumamente complicado de recaudar, ¿no? Claro, tendría para el otro, a lo mejor, y más cuando es con el tema de medicina, que son tratamientos que requieren la ayuda ahora. ¿Querés contarnos cómo es tu estado ahora? Sí. Por suerte, estoy haciendo una quimioterapia muy especial que está manteniendo la enfermedad bajo control. Ahora está la enfermedad en lo que se llama mínimo residual negativo. Es decir, que no detectan la enfermedad, pero ni bien dejemos de usar este tratamiento, muy probablemente la enfermedad vuelva. Eso es lo que dicen los médicos. Y antes, o sea, yo hice tres ciclos de este tratamiento, tengo un total de cinco, entonces me quedan dos ciclos más y después hay que dejar de usar este tratamiento que estoy haciendo ahora. Así que tenemos que encontrar o un donante compatible en ese tiempo o juntar el dinero por si no aparece un donante compatible. Claro, bueno, ahí la importancia, ¿no?, de donar sangre. Porque a partir de allí pueden saltar un montón de posibles donantes. Y si todos nos pusiéramos las pilas en hacerlo, mirá, sería mucho más sencillo encontrar uno rápido. Luqui, ¿qué le has preguntado a Luis? Sí, quería que nos cuentes un poco más sobre tu arte. Ahí veíamos algunas imágenes, ¿cuál es el concepto, cómo lo trabajás, para que la gente que esté interesada también pueda acceder y conocer un poco más? Claro. Todas las obras de arte que diseño en este momento, los estoy diseñando desde el hospital. Ahora estoy en casa, que me dieron unos días para descansar, pero todas las obras que diseño en el hospital, los médicos, las enfermeras, los enfermos, todos lo ven. Y la idea es tratar de transmitir las emociones y los conceptos que vengo adquiriendo en este estado de mi vida y plasmarlos en una obra de arte para que quede fija esa emoción. Entonces van a haber muchos conceptos de mortalidad, como ven en los traños y ese tipo de cosas. Pero también va a haber muchos temas de libertad, de libertad, de querer ser libre, de vivir con la tranquilidad de saber que estoy bien, de vivir la vida que yo quiera vivir. Hay mucho de eso también. Y tú eres muy joven, porque sos muy joven, tenés 29 años. Sí, 29 años, así es. Y Luis, ¿cómo está la situación en Buenos Aires en los hospitales? Comentabas recién que ahora estás en tu casa, pero que estás en el hospital realizándote el tratamiento. ¿Cómo están los hospitales ahora con el tema de la pandemia? Yo diría, yo tengo una muy linda oportunidad, que es que puedo ver cómo son los hospitales desde adentro, como alguien que no es personal de salud. Y les digo honestamente, están fuertes, pero tienen un poco de miedo, porque ahora supuestamente viene otra ola y se tienen que preparar, y están todos preocupados de que capaz las personas dejen de mantener, no digo, no digo los, o sea, ¿cómo explicarlo? De hacer lo mínimo mínimo como para evitar que se contagien. O sea, los médicos están pidiendo una cosa muy mínima, no están tratando de meterse en la política ni nada de eso, es simplemente de vivir un poquito conscientemente, eso es lo que quieren los médicos. Totalmente. De usar la máscara cuando puedan, de juntarse con amigos, pero conscientemente. Eso es lo que a mí me transmiten que quieren que pase. Pero están bien, yo los veo un poquito a veces desmotivados, pero no pierden esa necesidad, esa vocación de ayudar. Esa esperanza también. Sí, totalmente. Luis, me gustaría que nos cuentes un poco tu historia, ¿por qué he nacido en Japón y ahora viviendo en Argentina? Leíamos por allí que es un país que te conquistó, donde decidiste formarte profesionalmente. Me gustaría también que nos cuentes qué es lo que más te gusta de la Argentina, un poquito tu historia por el mundo. Yo nací, como dijeron, en Japón, pero viví mucha vida en Europa, en Bélgica, Hungría y Bulgaria. 2010 vine acá a Argentina para conocerlo mejor, pero además para estudiar ingeniería arropecuaria. Y mientras estaba en la universidad, me enamoré de las personas y me enamoré del país en sí, porque me invitaron a varias provincias. Llegué a ver Patagonia, que es mi lugar preferido del mundo. Y con esa experiencia, con las personas en la universidad, me abrieron la cabeza y me dieron cuenta, me hicieron dar cuenta cuánto amo este país. Y por eso decidí quedarme. Acá, Mendoza, ¿no has venido todavía? Todavía no, todavía no. Tenemos que quitar. Te esperamos. Tenés que venir porque, bueno, estoy segura de que esa plata la vas a poder juntar, del que el tratamiento va a seguir. Comentabas recién de que, más allá de que te enamoraste del paisaje que tiene Argentina, los argentinos son muy buenos. Entonces, ojalá que puedas realizar esto que estás pidiendo. Exactamente. Tenemos la plaquita para poner en pantalla, si les parece. Sí, por supuesto. Para que vean cómo pueden ayudar. Mirá, podés donar a través de GoFundMe o de Mercado Pago, sino también comprar alguna de estas obras, este criptoarte que nos mostraba por ahí Luis, contactándote a través de sus redes sociales. Y mirá, ahí tenés el Instagram, por si le querés dejar un mensajito, consultar cualquier duda. Y si no tenés ese alias allí para donar a través de una cuenta bancaria, ahí lo estás viendo, es el que está más abajo en color naranja. Bien. Perfecto. Todo correcto, Luis. Ahí está toda la data. Sí, es posible. Si junto el dinero y me transplantan, no tengo que hacer el tratamiento este, yo me encargo personalmente de asegurar de que ese dinero que recaudamos vaya a otra persona en necesidad de un tratamiento similar. Eso es ejemplar, te digo. Porque claro, si sale bien lo tuyo, si avanza bien, esa plata va a poder servir para alguien que también esté pasando por una situación similar. Yo ya conozco los contactos necesarios para hacer esto. Así que todo está bajo control en ese sentido. Bueno, qué lindo. Y te esperamos acá en Mendoza si está todo bien. Sí, cuando salga todo bien a festejar con un rico vino mendocino. Gracias. Gracias. Gracias.